Lo tenemos que hacer, ha hecho obligado, entonces me tengo que quedar callado, mierda eh. Me siento muy poderoso, musicalmente, dentro del negocio, muy inteligente, sin graduarme soy el presidente, si esto fuera a la calle fuera el mejor delincuente, pero como esta es musicazo y el mejor en esto, yo no se que tuve ser al respecto, soy muy difícil, nunca estoy atento, si mi hijo sigue pa' lo mío es que estoy puerto, acelerado y pico, no te escucho, háblame de dinero, que idea ya tiene mucho, preparo los cartuchos mientras estoy viajando, un disco en la calle, el otro cocinándose, uno metiéndose, el otro preparándose, pa' tener más pelo que el mismo José, José, yo me lo sé, pero tú no te la sabes, con ti que tenga la clave socio, a ti no te sale. Sí, yo soy el presidente, ¿cómo se siente ser el presidente? Muy bien. Se siente bien ser el presidente. El mejor. El mejor. Saludo, señor presidente. ¿Cómo se siente ser el presidente? Se siente bien ser el presidente. Saludo, señor presidente. Saludo, señor presidente. Bacarao. On top of the wall, baby. Creo en la ley de la atracción, en lo positivo, que si piensas positivo, vive positivo. Como Yagi Dolly, nativo como todo un hociador puesto pa'l efectivo. Sé que te molestas, como yo vivo. Esto es como The Purge. Nunca sabes cuál es tu enemigo. Siento dando clases, oíte tío. Yo me busco el peso, estoy puesto pa' lo mío. Ustedes son unos cómicos, los tengo leíos a todos. Sin filtros, man. Yo soy el de los códigos. Yo estoy aquí, voy por ahí, sin importar lo que digan de mí. Yo estoy con Dios, así quién puede contra mí. Firme con un contrato de par de millones. Ando recogiendo charro y tirándole los zapacones. Tengo un punto gigante con conexión directa. Lo que cocino sale fino y se doblan las puertas. Galletoso, fino, jugoso. Revuelven y capean y se sienten victoriosos. Hable bien, mi alma sea respetuoso. Que tú estás hablando con el dueño de la fábrica y los cosas. Sí, yo soy el presidente. Cómo se siente ser el presidente. Se siente bien ser el presidente. Saludos, señor presidente. Cómo se siente ser el presidente. Se siente bien ser el presidente. Saludos, señor presidente. Este es pa' no dejarla caer, oíste, y no te duerma por ahí, The Billioners, Dino, JX, Mikey Tones, oídos fresh, la fama que camine, por eso somos ustedes, el que el flow domine. Gracias.